hola chicos y chicas sean todos bienvenidos una vez más a mi canal tu canal nuestro canal a que tipo friki y por supuesto como ustedes saben tenemos una sección nueva en el canal ya tenemos una entrevista y varias más antes de esta y es en íntimo donde nos encontraremos con personajes de todas partes del mundo actores cantantes drag queens y muchísimo más en preguntas bastante íntimas sobre ellos sobre su trabajo y sobre todo lo que están haciendo y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que al actorazo venezolano jose roberto día aplauso como está jose roberto bienvenido muy bien bueno agradecido que me hayas invitado a esta experiencia en tu canal le estoy viendo que está muy muy rock and roll no vale lo importante aquí es lo que realmente quiere muchísima gente ver en este canal y es tu talento y todo lo que has hecho tú eres una figura yo que soy venezolano que te conozco desde que soy pequeño si realmente todo el trabajo que has hecho y eres un actorazo súper increíble ahorita para los que no saben que estás viviendo en españa desde hace un tiempo bueno para nadie es secreto la situación de venezuela y muchos nosotros tuvimos que emigrar fuera del país cuéntanos una cosita josé roberto cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al cambiar literalmente porque una cosa es que graves en el extranjero vuelves a tu casa a tu hogar en venezuela otra cosa sea vivir directamente en otro país y bueno cómo ha sido tu proceso allí explícanos y cuentas bueno este yo salgo de venezuela con la gira de papita 2 la película este pues bueno ya muchos venezolanos que fanáticos de la primera película pues estaban ya afuera ya años después pues bueno mucha gente migró y entonces bueno y se hizo ese planteamiento con la producción de yo llevar la película como un evento hasta donde hubiesen venezolanos ya no terminé la gira pero en principio era 140 ciudades en 80 países imagínate yo después creo que tengo el audio todavía por ahí de cuando se hacía la promoción a lo mejor te la paso entonces entonces bueno comencé en españa los actores que estaban en eeuu hicieron una presentación allá en chile en argentina y yo hice muchas ciudades de españa y luego bueno si se suspendió la gira y bueno me quito en españa mi familia está aquí mis hijos están en madrid y bueno pues nada me quedo y bueno pues a hacer lo que tengo que hacer lo que sea así a buscar a hacer casting a ver cómo se hacía aquí entonces bueno empecé en eso a involucrarme en el medio con la ventaja que soy español de pasaporte y mi padre y mi madre son españoles entonces ya tenía esa ventaja de tener la nacionalidad española también la ventaja de que desde venezuela ya yo hacía españoles manejó los acentos y eso me ha servido muchísimo para que tú veas o sea aquí en españa están muchísimos venezolanos talentosísimos y lo que pasa es que no nos escriben o sea no existimos en las historias en los guiones entonces no hay un casting que diga si solicitan actores venezolanos y se están haciendo muchísimas series para netflix amazon películas etcétera pero no existimos entonces bueno esto ya yo lo venía haciendo en venezuela pues yo en venezuela era el gringo el francés el español el colombiano el argentino vaya usted a saber qué y esto me ha servido aquí usualmente recién hice una película en españa y colombia haciendo de salvadoreño cosa que había hecho una película española y entonces bueno pues ya me conocían de que hago mexicanos en netflix en amazon todos estos acentos mira tú que haces acento este entonces salvadoreño y yo sí claro por supuesto que te grabe la escena y las envíes sí claro termina la llamada y empiezo a youtube salvadoreño salvadoreño y yo hago esto y le hice un performance allí de muchos acentos y ahora voy a probar el salvadoreño que nunca lo he hecho y tampoco podía podía mentir porque el director y manuel uribe se crían en salvador siendo español se engañaron bueno que de entonces bueno hay unos grandes actores de españoles y colombianos también hicimos una peli muy hermosa que saldrá pronto se llama la mirada de lucía y por cierto coincidí con carra de que es el suegro en ocho apellidos vascos en la película más taquillera de españa y yo soy el suegro en papitas manito stone que es la más taquillera hicimos una foto allí donde dice los dos suegros más taquillero del cine iberoamericano entonces bueno para mí yo me quedé escuchando todo el tiempo porque para mí es súper importantísimo lo que estás diciendo pero para que el público vaya entendiendo vamos a darle un poquito de tus inicios como actor tú comienzas en venezuela con al hombre creo que fue una de tus primeras telenovelas en venezuela cierto sí bueno ya yo venía de teatro teatro el que se puede hacer la mata euro van a unas cositas por allí este hago esto en rctv pero era un pequeño personaje allí con muchas anécdotas pero bueno que tengo que nombrar otros actores no me gusta nombrar a nadie entonces y luego de esa televisión ya todo un poco más en serio y ya pasó al teatro profesional y gracias a dios coincidí con la fundación de el teatro nacional juvenil este en los teques y de allí pasó a rajatabla el espectador de rajatabla y para mí era bueno para mí para todo el mundo era el real madrid en ese momento de del teatro vuelva depende de los gustos que tengan a cada quien con agradecidísimo toda mi vida de esas experiencias de estar en el tnj con un director maravilloso raúl granvila argentino y luego en rajatabla te puede imaginar este estar rodeado de estos grandes talentos de esas superproducciones y bueno esa es mi escuela no sabe de rajatabla salieron grandes 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 actores de venezuela muchísimos la gran mayoría de los que yo admiro salieron de allí y estuvieron allí para los digamos que para las siguientes generaciones ha sido como importante o como digamos como una marca en el mapa de venezuela lo que raja de los actores que han salido de rajatabla y todos quisiéramos haber pasado por aquí super increíble aparte de eso tú ha hecho muchísimo también teatro pero también has hecho cine que no te quedaste solamente como muchos actores en un solo renglón con una sola partecita de lo que es la actuación de lo que te ha diversificado cuéntanos cuéntale porque ya lo mencionaste papita manito stone yo yo comencé en cine porque es muy 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 chamo y se me extraí cualquier cosa tipo ahí me dijo el que le dio una diarrea en agua que no has de beber de clemente de la cerda te puedes imaginar entonces era una escenita y un pasillo pero bueno disfruta de las cámaras de cinco acciones con la gente está haciendo cine se disfruta y después bueno viene lo del teatro después vuelvo a la televisión y últimamente lo que más he hecho es cine y yo como 40 y tantas películas de géneros también muy agradecido que me hayan convocado esos castings para películas como azul y no tan rosa que se ganó el voy a la distancia más larga se ganó el premio latino y bueno usted muchísimas todas las películas que he hecho con malavé con la jave entonces eso siempre agradecerlo me pasa que me llaman castigo siempre pregunto qué hago yo aquí no sé quién me llamo porque posiblemente si la directora de casting pero mejor ahí este tiene referencias tuyas y fue el director el que le dice a la directora de casting mira este llámame este actor entonces yo siempre pregunto que reitero lo mismo agradecer a quien contó contigo para algo así sea para un casting así no que es esa pregunta lo que me estás diciendo papita manito stone este pues le pregunto al director mira qué hago yo aquí a bueno mira tú hiciste un vampiro con gripe en comercial y el vampiro tenía gripe que se yo mi hermano fue el editor y bueno está como editor un mes viéndote la cara pues tú eres el único actor que está ahí te metes en el ataúd que se yo tiene todo el material y bueno parece que él se divirtió mucho sobre todo con las improvisaciones que yo hacía no sé qué y él le dice a su hermano alfredo alfredo hub el hermano de luís carlos hub y le dice el día que hay una película tiene que llamar a este acto y entonces así llegó yo a papita entonces bueno y luego ahí en el cartón bueno mire este es el cuento no sé qué este este rome julieta con caracas magallanes buenísimo y yo lo que me la paso siempre lo repito en algunas entrevistas me la paso inventando guiones y cuentos cuando yo escucho eso rome julieta con caracas y magallanes lo dije o sea pero por qué no se le había ocurrido a nadie bueno mira tan genial que mira lo que pasó película la comedia muy sencilla muy divertida con los ingredientes para que pase eso para que la gente quiera volver a verla y llena su papá al abuelo de gente que tenía que no iba al cine del año 74 78 o tiburón que se dio y fuego le llevaron a los nietos a ver papita mariputón y además tuvo secuela también no fue una sola película la segunda parte bueno comenzó volviendo al inicio de la entrevista fue que salgo de gira y pues llego a españa y me quedo en españa tío ostia tío que sí que te has quedado en españa pero mira hablando de eso y de españa porque tú llegaste trabajando porque vamos a hablar de esto trabajado en dos grandes plataformas de streaming que realmente muchísimas personas quisieran que es amazon prime y netflix además de esto en el 2019 ganaste un premio mejor actor vamos a hablar sobre esos temas cuéntanos primero sobre el premio mejor actor que te ganaste en el 2019 donde justamente la película donde yo también actuaba estaba concursando justamente y cuéntanos un poquito más sobre eso esa es blindado entonces nominado a los premios en la academia y en el festival de cine venezolano pues bueno jurado dictaminó que bueno yo fui el que más guste de todas las películas de todas las acciones que habían allí este la película de carlos malavés de acción pero yo creo que es una película de amor porque se hizo con muchísimo amor con todo en contra cuando estaban las guarimbas y la guerra mi carro estaba en donde yo vivía y no podía salir carro encerrado me tenía que cruzar las barricadas llenas de humo que se yo caminar de 20 kilómetros allí con sitio de un mototaxi que te llevara a la locación y así todo el equipo o sea con esos actores que vinieron de méxico de eeuu estaban allí mire y esto lo que está pasando y todo el mundo estuvo de acuerdo y dijo vamos a hacerla entonces por eso yo digo que es una película de acción sino de amor por el amor que le puso todo el equipo a esa peli y bueno y eso premio un mejor actor y bueno se agradece el el cariño más que el reconocimiento del cariño que la que es que viene como retribución al trabajo de todo un equipo que estaba allí o sea el premio se lo conoce roberto pero el que puso la luz y el de la cámara y el que te maquilló y el que te peinó y el director y tus compañeros de escena pues bueno tú sale con la estatuilla que por cierto no 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 recibí esta estatuilla porque el premio era virtual un poco porque están pasando la yo no sabía ni siquiera que eso lo estaban transmitiendo entonces yo estoy en el baño y ahí yo me entero que me gano un premio entonces no es mejor momento como para recibir un premio si me hubiesen llamado en vídeo para decir así como estamos haciendo ahorita vamos a hacer un vídeo iban a sorprender ellos bueno que digo que una videollamada tampoco iba a atender no estoy muy visible en este momento buenísimos de roberto es muy cómico porque al llegar a esta entrevista tuya yo entrevistaba a personas pero cuando tú creces con un referente de un actor como tú en venezuela yo estaba nervioso yo decía dios mío verán estará josé roberto chía muchas personas a lo mejor no lo no se ponen nervioso porque estaba nervioso porque eres un referente de lo que yo he luchado durante muchos años como autor también para llegar al punto en el que estás tú y lo interesante de todo esto es que hay un referente justo también de lo que has trabajado en estando afuera que es amazon prime y netflix ambas fueron en dos mil diecinueve o sea ambas se produjeron en dos mil diecinueve o como fue la producción de las chicas del cable fue la de netflix correcto el día y que no me acuerdo de la fecha pero creo que sí creo que en junio las chicas del cable y después agosto septiembre octubre y noviembre de rodela de amazon de la templanza en ambas mexicanos la chica del cable la conoce la templanza no porque no salir más aún más atrás o con la época de la colonia prácticamente entonces fue otro mexicano más que había hecho uno que lo convenció pues me llama para el otro y bueno ahí estamos en que como tú dices es difícil ok es difícil en españa hay igual que en venezuela lo que pasa es que hay mucha más gente de otras partes del mundo aquí por porque se está haciendo todo lo que se está haciendo entonces es muy competitiva ok si si tú vas a una serie a un casting de una serie de época de caballo del caballo y pelea que se dio pues hay actores ahí que se están pelear con 35 tipos de espada distintos y como era él en la forma pues el estilo como se pelea con esa espada con floreta etcétera 20 formas de montar caballos depende de la escuela la británica hasta francesa entonces son gente muy muy preparada entonces bueno pero aquí estábamos luchando pues tu talento te ha abierto el camino pues a estas dos plataformas que son ahorita mundialmente las plataformas que más generan dinero yo diría que en el mundo más con la situación que estamos viviendo ahorita si proyección sobre todo y por ejemplo a actores que son conocidos en españa hacen una serie para no nombrar ni actores ni serie pero porque son muchas entonces bueno hace una serie que en españa no funcionó así de sencillo en españa la vieron cuatro bueno ya para sacarle un poquito más dinero la vendemos a nex la monta de nex en la parrilla sin mucha publicidad un fenómeno un fenómeno y los actores se acostaron con su vista gran con cuatro mil seguidores que tengo yo también siempre me mantenía un poco en el anonimato y se despiertan en la mañana de ventas en términos de tres millones de seguidores sin que ya qué pasa aquí un poco menos exacto todo esto que está funcionando ahora que tú veías una buena película y se lo comentaba a tres que tú tenías alrededor tus amigos en aquella época ahora tú por a través de todas las redes tú ponen y te ven ya millones de personas pues te le dice al otro al otro y bueno mira se convierte en algo viral ese positivo y negativo porque también te pueden decir poner por ahí no hayas a ver esta película que es muy mala uy sí hay los dos hay los dos vertientes es cierto totalmente hablando de eso o sea roberto para ti como como de qué forma ves tú la nueva la evolución del cine luego que pasemos de toda esta situación de la pandemia muchas personas están diciendo que todo esto se va a convertir en streaming tú crees que sea mitad y mitad streaming y cine o el cine va a volver otra vez a repuntar nuevamente como antes o qué piensas tú por tu postura bueno yo lo estudiaba en profundidad y no tengo ninguno ninguna respuesta precisa porque todavía no ha pasado está pasando que por la comodidad yo estoy con el teléfono como el móvil como dicen aquí y tengo netflix y tengo movistar y tengo hb o qué sé yo y yo veo ahí cine en un formato más pequeño ok pero el que lo hizo lo hizo para cine pero bueno este eso es lo que tenemos que me parece formidable imagínate tú la gente si no hubiésemos tenido esto y viene esta pandemia y tiene un año encerrado en tu casa qué haces en ese ritual magnífico y que no lo podemos cambiar de una manera porque cada uno no va a tener un cine en su casa esa gran sala oscura negra con el mejor sonido que pueda escuchar entiende con esa gigante esta pantalla que un actor dilata la pupila y ve una emoción en el teléfono no lo va a ver el olor a la cotufa o sea toda esa cosa como digo yo el duende de la cotufa de la cotufa aparece cuando estás en una sala negra oscura con esa gran pantalla con ese sonido con el olor el aroma de las palomitas entonces cuando se conjuga todo eso más todas las emociones porque estás solo en tu cuarto viendo la película pero ver una comedia en un cine con 300 400 personas nunca va a ser lo mismo porque emoción se irradia y se sienten las risas el miedo el suspenso la experiencia del cine como tal es eso sí ahora que veamos a través del teléfono bueno está viendo el contenido no es la experiencia decir siempre seguiré yendo al cine mientras haya cine y cuando no lo haya tratar de tener los recursos o alguna cooperativa y motocine en algún sitio para no porque no es verdad yo pienso igual que tú yo creo que la experiencia de ir al cine no se compara con nada el olor las sensaciones todo todo absolutamente todo es verdad o sea vivir esa experiencia no se compara con verlo en tu casa ambos tienen sus pros y sus contras en este momento por la situación que estamos viviendo pero yo personalmente mi postura que creo es que el cine va a continuar en su esplendor una vez que todo esto pase porque es algo que existe desde hace muchísimo tiempo y la experiencia es inmovible incambiable una pregunta que también es importantísima que te quería hacer sobre esto jose es jose roberto díaz y el cine hollywoodense futuro planes cuéntame bueno es que el cine hollywoodense yo tengo muchos amigos y muy buenos actores y lo intentaron y hay otros que siguen intentándolo y están allí dándole dándole y son muchos muchísimas yo no hablo inglés para empezar entonces tampoco soy un fenotipo muy particular porque yo doy de todo entonces pero si estoy en eeuu con esta cara hay miles y miles con esta cara o sea tampoco ni soy hindú ni soy chino ni soy el latino típico entonces cuando yo vaya a un casting vuelvan a ver 2000 con mi cara pero que hablan inglés que a lo mejor el personaje descendiente de italiano y se escribió o no sé en texas y entonces todo eso mezclado yo no lo voy a dar porque no tengo esa experiencia tú me entiendes o sea yo puedo un venezolano maracucho vivo de italiano esa es mi vivencia tú me entiendes entonces yo soy muy práctico este por por fama y dinero pues bueno si yo quisiera la fama y el dinero sobre todo el dinero no fuese actor o sea si la premisa de mi vida hubiese sido el dinero pues me hubiese enfocado en hacer dinero porque aquí en el arte difícilmente lo va a lograr muchas satisfacciones mucho crecimiento cultural y espiritual pero dinero muy poco unos cuantos privilegiados porque bueno por su trabajo pues fueron un taquillero vaya usted a saber que eso tienen a ser buenos negocios y tienen dinero a través de del arte pero bueno nunca me lo planteé por eso por ser práctico este pues tengo amigos que ya tienen 20 años ahí en Hollywood pues no sé lavando carros qué sé yo viendo casting intentándolo en esos 20 años yo he hecho no sé 30 películas entonces es más práctico para mí profesionalmente porque yo necesito aprender de lavar carros al negocio y necesito tres días y vas un personaje o qué sé yo y si el trabajo que tengo que hacer lo hago pero hacer ese sacrificio de 20 años pues yo me perdí 20 años de crecimiento profesional entiende este claro claro no 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 te frenaste con eso pues eso es cierto es muy cierto yo personalmente que te conozco y tu trabajo tu talento es súper brillante has hecho millones de cosas la mujer de juda mi gorda bella novelas memorables de venezuela inolvidables de hecho de venezuela que marcaron un hito un antes y un después después que esas novelas pasaron por venezuela de hecho se volvió en parte de la cultura venezolana a nivel mundial la gente sabe cuando todos los de la mujer de juda que telenovela fue esa cuando hablas de mi gorda bella que telenovela fue esa o entre tantas de las que has hecho las películas en las que ha estado y demás y creo que a lo mejor refutando un poquito lo que dijiste quizás sin estados en ellos puedan tener algunos misma cara pero tu talento yo lo dudo que lo tenga todo el mundo yo creo que tú eres una persona demasiado talentosa y creo que donde te pares siembras una semilla y salvo a crecer súper rápido a mi parecer lo que conozco de ti como admirador cuanto yo también sé que así va a ser ahora bien mira rs tv era el necli de la época o sea actor que salía allí por ahí más torres con casandra pues fue la novela paraba la guerra de bonier se gobina la paraba cuando está la novela bandera blanca señores todos aquí a ver telenovela ella creo que llega sin malos recuerdos al aeropuerto montenegro algo así había 200.000 personas recibiendo el fenómeno que hay muchísimos actores y bueno eso de mi gorda bella hay club de fans de mi gorda bella en rusia de todo lado en ruso a mí me pasa cosas que se yo ahora con el instagram me han empezado a agregar y club de fans fuerte cuántos años tiene eso y ahí sigue poniendo fotos y llamando desde cada vez que cumple año uno que lo ponen lo celebran de fans de todos los personajes de mi gorda bella increíble porque es verdad fueron fenómenos son fenómenos actualmente todavía son referentes de lo que eran las grandes telenovelas venezolanas las grandes producciones venezolanas que marcaban un hito en toda latinoamérica de hecho y en el mundo entero pero era como que las novelas más diferentes y más novedosas por ejemplo el formato de la mujer de juda nunca se había visto una novela en ese estilo hasta que esa novela apareció cuando empezamos no existía nada parecido a eso nada eso era un enganche como el mundo se enganchó a ver esa telenovela todo el mundo entonces bueno ya llegando un poquito ya al cierre y al fin de esto quiero preguntarte algo súper importantísimo también por tanto importante por esto también quiero saberlo que estás que para tienes ahorita que estás haciendo ahorita en este momento por ahí estaba grabando algo no existe por ahí con alguien de europa cuéntanos más o menos entre otras a la espera de los estrenos de esta serie de una película suiza que dice de español la robamos en venidor los directores suecos franceses trabajo allí con omar ayuso mi asistente en la película el chico de élite que yo no sabía no lo conocía no veo la serie ni estoy muy empapado de la farándula ni ni siquiera las de la venezolana conozco los que trabajaron conmigo en el sede de filmación o en el teatro o en rctv pero si no trabajo conmigo sin referencias que se yo pero lo que se conoce ahí en el pasillo y la amistad es que hace entonces aquí en españa menos entonces bueno cuando el chico en el aeropuerto bueno de fans gigantescos fotos fotos no sé qué y bueno este ahí hizo que era un famoso el chico así como cuando íbamos de gira con papita igual por los centros comerciales pues éramos los Beatles también y todo el mundo quería tomarse ya no eran autógrafos porque gracias a dios inventaron esto del teléfono con una foto y ya después lo monta porque antes para ahí se te dormía la mano porque habían 200 personas como que te llamas tú bueno primero este gracias por todos esos halagos que me estás haciendo y el club de fans y lo que me admiras pero la cosa no va por ahí la idea es que las cosas que uno hace la gente la reciba con cariño pues te respeten tu profesión y que también tengan la puerta abierta para cuando algo no funcione también te lo digan entienden o sea un animal es tan buen actor que eres ese papel que hiciste de los sacarte que horrible me importa tú me entiendes porque esto es siempre siempre vas por el experimento siempre te arriesgas te arriesgas a ser un personaje entiendes el personaje no eres tú entiendo el personaje no se quiere ganar un oscar ni un premio ni quiere ni quiere presionar a nadie el personaje está ahí en su momento histórico en lo que le pasa en sus emociones no sabe que hay cámaras ni sabe que hay luz y no sabe que hay nada porque no eres tú es él entonces bueno uno se arriesga a ser personajes y los personajes quedan como que quedar los personajes tú me entiendes guste guste la idea es que sea real a mí por ejemplo no me gusta cuando voy a un cine un teatro de un actor que yo siento presiento y después indago también entre el público y también es común el que no se habían dado cuenta que se está luciando entonces ya vi que mira es que yo no vengo a verte a ti entiendo yo vengo a ver una historia y esa historia hay personajes por ahí va un poco la cosa es correcto está muy bien yo de verdad gracias por estar aquí en mi canal porque quiero que mi canal se convierta justamente en esto en una voz para millones de artistas en el mundo y de verdad gracias por permitirme entrevistarte preguntarte sobre todo esto que estás haciendo y que has hecho sobre porque básicamente eres un referente actoral de venezuela y muchísimas personas muchísimos venezolanos estamos muy orgullosos del trabajo que tú has logrado y hasta dónde has llegado y por eso de verdad te mereces de verdad un aplauso porque lo haces con pasión amor y sin la necesidad de recibir elogios sino que lo haces con amor literalmente con el corazón gracias por estar aquí en mi canal gracias por permitirme esta entrevista y bueno aquí está tu casa estás invitado cuando quieras a volver a estar aquí muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno ya como está este invitando referente escuché por allí en un parito que iba a entrevistar a josé manuel vieira que es un referente de la voz en venezuela y en el mundo por todo su doblaje de todo de todo esto que le encanta a los chicos con la manga esto que se yo y de grandes canales y documentales etcétera etcétera entonces va a estar súper pendiente de ver esa entrevista con el gran josé manuel vieira buenísimo eso ya viene prontito por allí de verdad que él es un referente o sea trabajo para las voces de history channel ha hecho de absolutamente ha hecho de todo es increíble el repertorio que y por allí viene esa entrevista también muy prontito ya por aquí por este canal lo van a estar viendo así que tanto tuvo jose como todo el mundo estén pendientes que próximamente por aquí por este canal va a estar esa gran entrevista igual que tenemos muchísimas más entrevistas pronto por aquí más presa cuando lo invite que si yo le ponen este videíto que va a ser ahorita josé manuel vieira uno de los mejores actores del mundo un actorazo en el teatro en el cine en la televisión el mejor narrador de fútbol que tiene venezuela y parte del mundo con ustedes josé manuel vieira para que todo el mundo antes de presentarlo tú digas eso justamente va a estar súper increíble entonces un placer un gusto estar contigo nuevamente aquí y a ustedes señoras y señores por aquí van a estar tanto mis redes sociales como las de jose igual que la cajita de información también van a estar para que sigan en este actorazo vean todo lo que ha hecho y lo que vendrá por supuesto también para para este nuevo año para los que los que siguen muchísimas gracias chicos y chicas por haber venido a mi canal tu canal nuestro canal arquetipo friki y recuerden un videíto la próxima semana los esperamos chau